Muy buenas a todos, hoy les vamos a traer el análisis de la aplicación que salió hoy Flipboard, que es una revista digital donde nosotros ponemos las fuentes más conocidas y aglutina todas las noticias, hasta la cuenta nuestra de Facebook y de Twitter La verdad, esta aplicación hace mucho que se viene hablando para lo que es la plataforma Windows Phone, y para ser honesto me decepcionó mucho, por lo menos esta versión que salió hoy Yo esperaba otra cosa, vamos a darle para que vaya arrancando Cómo presenta uno y cómo presenta el otro Bueno, justo está saliendo la noticia de Apple, hermoso Pero bueno, acá sale otra noticia, bueno, no importa El tema es cómo lo presenta, ¿no? En Flipboard normalmente pasamos de hoja como si fuese una revista, ¿no? Tiene un buen efecto, está bueno, yo lo estoy poniendo en una tablet de categoría media Y funciona bien En el caso de Windows Phone, la verdad me deja un poco decepcionado por esto Me parece como que la plataforma de Windows da un poco más que esto Para que tengan una idea Si ustedes buscan Noticias de Bing Es lo mismo, o mejor Porque está más Más optimizado, ¿no? Tengo muchísimas más fuentes La verdad Esperaba otra cosa Esto es a gusto personal Hay gente que le gusta y está bien Me parece perfecto Pero me parece que con el sistema operativo que tenemos hoy Que es mucho más estable Y no puede tener estos lag de demora Si se puede ver Demora mucho en abrir Tarda demasiado Así que bueno Esa es mi opinión Bájenla Esténla Pero ya le digo es mi opinión Respeto si a alguno le gustó Y que me deje el comentario Y me parece perfecto Si el video le gustó Como le digo siempre Compártanlo Con seres queridos Con seres amados Esposos, amantes, hijos Lo que venga Bueno, no viene al caso Si el video no le gustó Compártanlo con ese ser desdeñable Que detesta ni odia Y a mí me va a generar vista Así que hasta acá me despido Espero que les guste el video Y nos vemos en otro momento Hasta luego, gracias 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 por ver el video.